Me gusta que haya mujeres con que sean más inteligentes, ¿sí o no? Más califas, ¿sí o no? Y eso, qué bonito. Y vamos, esto es... ¡Socó! ¡Diéndote, está haciendo la moneta! 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 ah a a ¡Gracias! 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 Y yo digo en la cumbre que usted ¿Dónde debe haber un ángel? ¡Sano! ¡Sano, bonito! ah 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 no 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 y y y y y y y ¡Za, za, 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 za! ¡Dobre y pa' de la chumpe! ¡Dobre y pa' de la chumpe! ¡Dobre y pa' de la chumpe! ¡Jaj, jaj, 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 jaj... ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!